Carnavalito Es que han llegado con buen traguito y bien pintado Es que le gustan las buenas cosas y que enamores cuando hay composas Por bolas con mi pan, bucear contigo por ser bonitas Y encantadoras, vamos bombita, con quien te adora Soy solterito, te hierro a buen Vamos bombita, con quien te adora Soy solterito, te hierro a buen Soy solterito, te hierro a buen Carnavalito Es que han llegado con buen traguito y bien pintado Es que le gustan las buenas cosas y que enamores cuando hay composas Por bolas con mi pan, bucear contigo por ser bonitas Y encantadoras, vamos bombita, con quien te adora Soy solterito, te hierro a buen Vamos bombita, con quien te adora Soy solterito, te hierro a buen Y encantadoras, vamos bombita, con quien te adora 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 Contigo me dirá 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 Contigo me dirá